Un saludo a la gente buena que sigue el Cerebro en los Deportes del Nuevo Geralt, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Tú te preguntas por qué Cowboy Cerrone continúa peleando a un nivel alto. Cuando digo un nivel alto es que continúa siendo material para enfrentar a la élite. Ha sido una figura importante porque nos suele dar un nivel de entretenimiento que pocas veces encontramos. Un boxeador que pierda cuatro peleas consecutivas no está en este nivel. Un boxeador con cuatro derrotas está mirando el retiro así, de frente. O está mirando cómo pelear en carteleras de poca monta. Cowboy Cerrone ha perdido cuatro, pero sigue siendo una figura que está en el centro, que está en el vórtice de la UFC. ¿Por qué? Porque sigue siendo un hombre que de alguna forma ha acaparado nuestra atención. Por su forma de ser, por lo que dice, por su forma de manifestarse. Cowboy Cerrone sigue siendo alguien que mueve la aguja, alguien que la gente prende el televisor para ver. Y eso es lo que entiende la UFC. No es que sea un mal guerrero. No es un mal guerrero. Pero sin duda ya los mejores días pasaron. Los mejores momentos quedaron atrás a pesar de que ha dado buenas peleas. Por ejemplo, contra Anthony Perry fue una buena pelea. Yo creo que la ganó Perry, pero la hizo lo suficientemente entretenida para que la gente viera el televisor. Decir que va a estar Cowboy Cerrone es decir que la gente va a estar interesada en la pelea. Va a estar al combate contra Nico Price. Nico Price fue en algún momento un preciado prospecto. Una figura que llegó y parecía destinada a dominar el mundo. Una figura que tenía habilidades, tenía talento, lo tenía todo. Pero Nico Price no ha logrado salir de la medianía. No ha logrado salir de ese permanecer sin sobresalir. Nico Price, sus últimas ocho peleas, cuatro victorias, cuatro derrotas. Dice a la clara que es un hombre que se ha quedado por debajo de lo que se esperaba de él. Es un hombre que tiene un buen striking, un buen juego de piso, pero por alguna razón no acaba de dar el salto. Y yo creo que ya ese salto no lo va a dar. Más allá de que gane o pierda, que pienso yo que es el favorito para esta pelea, Nico Price ha quedado a deber. Y veremos cómo le va ante el veterano. Un veterano que dice que le hacían falta estas derrotas para renacer. Que él no se siente mal a los 38 años. Que se siente rejuvenecido. Y eso es el discurso de todos los que se van poniendo ancianos en los deportes de combate. Perdí, pero de pronto estoy rejuvenecido. ¿Es el caso de Cowboy Cerrone? No me queda claro. Yo creo que la presión aquí está por el lado de Nico Price. Ya lo dijo Dana White y lo dijo el propio Cowboy. No me voy a ir. No me voy a retirar. Y por alguna razón, que creo que ya te expliqué por el tema de lo excitante que hace la pelea, él va a seguir en este tipo de carteleras. La UFC sabe que añadir a Cowboy Cerrone a cualquier programa suma. Suma pay-per-view, suma público, suma interés. Y mientras él siga sumando esto, él va a seguir peleando. Gano o pierda. Nico Price no puede darse ese lujo. Nico Price no está en esa alta estima por parte del aficionado. Nico Price tiene que vencer de manera convincente a Cowboy Cerrone. Porque si no, todos los reflectores van para el lado de Cowboy y su renacimiento. Mientras que Nico Price se irá hundiendo más en su división. Nico Price tiene que salir con todo. Tiene que obligarlo, pero de inmediato. Vamos a ver si puede, con uno de los que más números tiene en la UFC. Victorias, derrotas, takedown, striking. Los números de volumen de Cowboy son enormes. Pero la realidad creo que va por el lado de Nico Price. Nico Price tiene un chance tremendo ahora de volver a relanzarse. De volver a aspirar antes que sea demasiado tarde. De lo contrario, no le servirá de nada. Ni siquiera una victoria apretada. Tiene que vencer de forma fulminante, de forma convincente. Incluso una victoria apretada no les dé mucho servicio. Así que esperemos el triunfo de Nico Price. Pero cuidado con el Cowboy, ¿eh? Soy Jorge Ebro para Cerebro. En los deportes sigue conmigo porque siempre traigo el último aquí. En tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande.